Cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta, Dios lo ama San Agustín decía que cuando el hombre cantaba, rezaba dos veces Y cuando el hombre reza, habla con Dios ¡Qué lindo! Así que esta noche vamos a bendecir a todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente que nos está viendo Para ustedes, no hay nada imposible para Dios Si puedes creer Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Régalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un nincín No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Régalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Régalo más lindo que me ha dado Dios Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor No podrás No podrás No podrás No podrás Lindo Que las cosas que dice Muchas gracias Leo por invitarme a cantar contigo Al contrario, gracias a ti Te he prometido Que te he de olvidar Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste Conociste El amor Si El amor Si El amor Me estoy portando mal Ya no debo No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se avenga más Se avenga más y más Como a la tarde el sol Soy joven Ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Y gritaré No debo enloquecer No debo obrar así No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Y hoy puedo enloquecer Si no la veo más Y gritaré Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Mi amor Tú sabes que a mí A mí se puede amar Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven Ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender No quiere comprender María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Estoy viviendo por ti ¡Gracias! 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 Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a morir En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Sin ti, Mari Sin ti, Mari Viva Colombia ¡Viva Colombia! ¡Gracias! ¡Viva León! ¡Gracias! ¡Gracias! Amor, en una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor dije Dime en quién estarás pensando ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte a mi amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy Viendo llover Pensé en ti, mi amor Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte a mi amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas ¿Quién puede negarte a mi amor? Dime, quiero saber más de ti ¡Aprendeään la încつ 기za! Dime, quiero saber más de ti Segaved-me ¿Quién puede negarte a mi amor? ¿Quién puede negarte a mi amor? María 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 North Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme sorpresivamente así Ahora debes perdonarme por mi amor que eres tú ¡Gracias! ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? Ahora debes perdonarme por mi amor que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Maldigo el momento en que te vi partir ¡Gracias! 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 Muchas gracias Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarse todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Me falta en tu amor Me falta en tu amor Mi falta en tu amor Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días Si vuelves a mí Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides que te olvide Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Cuando el hombre trabaja Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta Dios lo ama San Agustín decía Que cuando el hombre cantaba Rezaba dos veces Y cuando el hombre reza Habla con Dios Qué lindo Así que esta noche Vamos a bendecir A todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente Que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer Si puedes creer Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensar No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá me iré Pero nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho más Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido Para mí el amor Es lo más lindo Que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño Sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá me iré Pero nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho más Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho más Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Y yo te supe dar Solo he herido Así me de olvidar Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu cabrillo Si yo sé Es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor No podrás No podrás Lindo Las cosas que dicen Muchas gracias Leo Por invitarme A cantar contigo Al contrario Gracias a ti Te he prometido Que te he de olvidar Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu cabrillo Si yo sé Es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Sí El amor Me estoy Me estoy Me estoy portando Me estoy portando mal No debo Obrar así Yo sé Yo sé que no es feliz Soy joven El amor Si no la veo Si no la veo más Y gritaré Y gritaré Se aleja más Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven Ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender La 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 la... María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Estoy viviendo por ti ¡Gracias! 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 Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Maris 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 Estoy viviendo por ti Por ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime en quién estarás pensando Con quién estarás soñando ¿Quién puede negarte a mi amor? Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor Andale Leo Ramiro Por fin sabemos que eres El alcohol de una lista más grande que tiene México Un aplauso bonito para Ramiro Y yo estoy solo en la mesa de un café Dime en quién estarás pensando Con quién estarás soñando ¿Quién puede negarte amor? Dime en quién estarás soñando Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti E también en quién estarás soñando Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme sorpresivamente así Ahora debes perdonarme por mi amor, que eres tú ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme sorpresivamente así Ahora debes perdonarme por mi amor, que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Maldigo el momento en que te vi partir La, 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 la Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Donde algún día mi amor te encontrará, ay amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Mi amor, quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino que me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. Mi corazón.